Música 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 Gracias! Reguna del guión ¡Ahhh! 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 ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡El guión que te pasa con la vida de todos los que nos están viajando! ¡Señora del guión que nos ha caído! ¡Señora del guión que nos ha caído! ¡Todo el guión que nos ha caído! ¡Que te pase un beso de todos los que nos ha caído! ¡Y ahora! ¡Ahhh! ¡No se escucha, dice! ¡Y ahora! ¡Gracias! ¡Ok, sigue funcionando, regalo!